Vamos a seguir hablando de redes, pero en este caso, Juan Domingo va a hablar primero sobre las bienales, bueno, va a hablar de lo que le dé la gana, pero sobre si las bienales, este tipo de encuentros que nos convocan durante unos días y luego nos dicen que vamos a seguir trabajando y tal, si son útiles o no. Él ha sido curador en la última BAO y, bueno, es un ciudadano también del mundo, está dando conferencias, yo cada vez que hablo con él está en una ciudad distinta del mundo, que desde la experiencia de un profesional exitoso y cosmopolita nos diga si este tipo de cosas son útiles. Lo mismo dice que son inútiles y suspendemos las actividades. Después, Carlos y Álvaro Bolaño nos van a hablar de una iniciativa preciosa, que es una intervención, una de esas que salen del corazón de la gente, de los profesionales, un grupo de activistas culturales que quieren ofrecerse como instrumentos de cuidado, restauración y mejora de los patrimonios del Irak, o sea, de la Mesopotamia, de donde venimos todos. Específicamente en esta ciudad, todo lo importante que ha pasado ha venido de allí. Somos los indianos de la Mesopotamia. Y, finalmente, Juan Bolaño también nos va a hablar de una experiencia que yo veo desde fuera y me siento muy orgulloso cuando la cuento fuera de Córdoba, que es el grupo de amigos de Medina Zara. Igual, una iniciativa desde la sociedad civil, desde un grupo de gente que dicen, bueno, Medina Zara estará gestionado por las instituciones públicas, tendrá unos programas de los ministerios de las Consejerías de Cultura que deciden. Pero nosotros, como grupo de gente que sienten que Medina Zara forma parte de ellos, pues, se asocian y generan unas experiencias preciosas que animan, animan el conocimiento y el respeto en esta ciudad y fuera de ella por algo tan maravilloso como tenemos aquí, como Medina Zara. Esa es la propuesta de este bloque. Juan, cuando quieras, si vas a hablar desde ahí o… Igual, si sois rigurosos con el tiempo, tomamos café. Oye, ¿el tiempo donde lo marcas? El tiempo donde lo marcas. Ya, yo te voy a decir esto de… Ah, vale, vale, vale. Aquí, ¿no? ¿Aquí va a avanzar? ¿En el 12D o con esto? Vale. Muy bien, buenos días. Vamos a ver. Actualmente soy director de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, junto con dos arquitectos más, Camel Moreno y Begoña Díaz Ugorri. Y también he participado en la Bienal de Venecia de Arquitectura Española, que ha ganado el León de Oro reciente, tan famoso y tan aplaudido, al pabellón español por los contenidos en aquel unfinished, lo inacabado, lo incompleto. Yo quería plantear mi presentación hablando de lo siguiente. Yo voy a hablar en plural porque también, de alguna manera, lo que voy a trasladaros no es solo mío, ¿no? Aunque quizá hay una visión muy particular sobre la curatoría, sobre el curator de la Bienal Española de Arquitectura. Yo sí creo que, a diferencia de los museos o, por ejemplo, las ferias de arte, las ferias de arquitectura, os estoy hablando como arquitecto, en el museo se presentan obras ya reconocidas patrimonialmente, no existe el riesgo. Sin embargo, en las ferias internacionales, pues, más bien aquello es comercio de arte, ¿no? Arco es un comercio, es una fiesta del arte en la que se mezcla todo tipo de cosas. Pero las bienales tienen un perfil muy concreto que es esa curatoría, esa mirada particular que se lanza sobre las cosas. En concreto, yo me encontré con una visión sobre la arquitectura española que creo que, frente a las bienales tradicionales que había habido hasta entonces, en la que se premiaban las arquitecturas que se hacían en España por criterios generalmente tipológicos, ¿no? A lo mejor vivienda unifamiliar, a lo mejor vivienda colectiva, etcétera. Pues, nos pareció más interesante lanzar una mirada que no tuviera que ver con la estructura de programas, sino más bien cómo los arquitectos, la arquitectura española, podía lanzar unas propuestas sobre cuestiones derivadas del patrimonio o del paisaje, por ejemplo, ¿no? O la investigación, entendiendo que es difícil establecer categorías o clasificaciones. Entonces, el patrimonio, además, este año sabéis que se cumple el 30 aniversario de la Ley de Patrimonio Histórico Español, es un momento importante y aún más cuando España es un país que después de Italia tiene un inventario y un registro de patrimonio enorme, ¿no? Después de Italia es el patrimonio, digamos, más numeroso, más cuantificado y el arquitecto español es un arquitecto que está trabajando con propuestas muy interesantes sobre estas temáticas. Entonces, desde ese punto de vista surge una idea sobre el patrimonio en la que no existen clasificaciones ni por, digo, ni por programas, equipamientos, vivienda relacionadas con el patrimonio, sino más bien no hay ni escala ni hay temáticas, sencillamente es cómo el arquitecto español afronta estas relaciones patrimoniales. Y yo coloqué estas dos cuestiones encima sobre esta mirada patrimonial, que es muy particular también en la posición española, ¿no? Por un lado, pensar que el patrimonio no es una cuestión de técnicos ni de especialistas. Me pareció importante que el patrimonio está aparejado con una manera de relacionarnos con la historia. Es, por tanto, una acción muy vital, muy vitalista, que amplía la mirada que hay sobre cualquier disciplina, ya sea arqueológica, histórica o arquitectónica. Y que, además, cada época, cada época de la historia ha tenido una relación muy concreta y muy diferente con ese encuentro con la historia. No es lo mismo el patrimonio en la época del Renacimiento como el patrimonio, como el contemporáneo se enfrenta con esta lectura del pasado, ¿no? De hecho, hay una situación paradójica en nuestro tiempo en la que jamás una época como la nuestra ha decidido llamarse a sí misma moderna y, a la vez, ser tan conservadora con los restos del pasado, ¿no? Hay una situación bastante extraña. Quizá hoy ser moderno signifique ser conservador, ¿no? Moderno lo primero que hace es recurrir a la historia como modo de legitimar una apuesta de presente y de futuro. Y, desde ese punto de vista, es como nosotros hemos planteado esa bienal en la que, casi casi a más por experiencias personales, ¿no? Mi relación con el patrimonio, donde tengo un estudio en una antigua fábrica, en la que creo que hay un… se pone de manifiesto una cuestión que creo que es importante en nuestra sociedad, ¿no? No nos han enseñado a disfrutar del patrimonio. Generalmente, el patrimonio se vive como una carga, como un problema, cuando… desde una situación bastante dramática y creo que el patrimonio, justo lo contrario, es luz, es disfrute, es… hay que encontrar una manera más relajada, más natural de encuentro y de reencontrarse con nuestra historia y con nuestro pasado. Y yo, desde ahí, planteaba dos cuestiones importantes. Una primera es esta que veis aquí, esta fotografía, que es un fragmento del documental Retake with Evidence, de Jace Coleman, del artista Jace Coleman, en la que, por un lado, la aproximación al patrimonio desde las bienales se podía producir, o desde la bienal que yo estaba o nosotros estamos planteando, es una aproximación que tiene que ver con la disolución de los límites, de manera que no es… patrimonio no es el pasado, sino más bien es una manera de enfrentarnos al pasado desde el presente, en el que el tiempo pasado y presente son coetáneos o están en el mismo instante o en el mismo momento. Quiero decir que esa confrontación que hay entre pasado y presente, cuando desde el presente nos asomamos al pasado, supone una distancia y confunde ciertas posiciones de unos y otros. En tanto que la posibilidad de hacer una inmersión en el pasado para poder entender nuestro presente, que hemos perdido en el tiempo, este, podría ser una buena solución. De hecho, la selección de obras sobre el patrimonio que hay en la bienal es difícil distinguir cuándo empieza el presente o dónde está el tiempo pasado y dónde está el tiempo moderno. Hasta dónde está lo nuevo o empieza lo nuevo y dónde se deja lo viejo, en esa confluencia de tiempos diversos. Esa es la primera cuestión. Y la segunda es esta, que muestro con esta imagen, que aunque no pertenece a la bienal, pero es la experiencia personal. La posibilidad de lanzar lecturas autobiográficas sobre una noción universal del patrimonio. Yo creo que el patrimonio no solo es una lectura o no solo es algo de todo, sino que también el patrimonio nos pertenece a cada uno de nosotros. Existe la posibilidad de desplazar ciertas experiencias sobre el patrimonio que nos permitirían ampliar la noción que hay de un patrimonio colectivo. Los lugares no solo tienen una sola historia, los lugares tienen muchas historias y esas historias son las de cada uno de nosotros. Bueno, con esta mirada, como digo, establecimos una propuesta en distintas categorías en la que el patrimonio era visto en una circunstancia de continuidad, sin escala. Nos interesaban situaciones de conflicto, situaciones de relación que no obedecían, como digo, ni a programas ni a escalas. Y a su vez, en esa lectura no endogámica de la Bienal Española de Arquitectura, además iba con este título, este era el lema de la Bienal, alternativas, alternativa en este sentido, en la manera de enfrentar o confrontar una relación con nuestra historia, con nuestro pasado, pues tenía como objetivo provocar una serie de actividades que iban paralelas a la exposición de los trabajos y que tenían que ver con un lugar de encuentro, un lugar de comentario, un lugar de reflexión sobre cosas vinculadas con la actividad. Por ejemplo, una de ellas, la primera de ellas se hizo en la fábrica azucarera de San Isidro, una antigua fábrica azucarera en la que justamente tengo mi estudio de arquitectura, que es el tema de debate actual ahora mismo en la ciudad de Granada. ¿Qué será de esta fábrica, que ha sido declarada un bien de interés cultural y sobre la que se cierne la mirada puesta en el futuro de desarrollo de la ciudad con programas formativos, culturales, de investigación, ociosos y que supondrá incluso el reencuentro también con la memoria contemporánea de la ciudad de Granada, no solo la memoria del mundo islámico, del renacentista, sino la posibilidad de, ya no desde la industria, sino de reconocernos en un patrimonio contemporáneo que tiene que ver con el paisaje y con la agricultura. Y en torno a estos espacios se producen foros de debate, foros de encuentro, en los que la ciudadanía lanza preguntas, lanza sus inquietudes sobre el futuro de este lugar y que, entre todos, intentamos poner en marcha. Bueno, muchas gracias. Este ha sido… ¿Esto se oye ya? Todavía no. ¿Se oye? Sí, más o menos. Bueno, yo soy Álvaro Planchuelo, soy arquitecto, especialista o aficionado al patrimonio, según se mire. Primero decir que es un placer estar aquí en Córdoba con toda la gente. La verdad es que los cordobeses no saben el gusto que da, los que no somos de Córdoba, venir aquí a hablar. Y mucho más si es de Irak, con la relación que hay. Todo esto surge por Carlos Clemente, es arquitecto, director del máster de la Universidad de Alcalá, lleva 20 años impartiendo máster, es una figura en el patrimonio, y un día me llama y me dice Álvaro, están destruyendo Palmira, están destruyendo Nínive, hay que ir a arreglarlo. Bueno, como que, Carlos, bueno, si no quieres tú, llamo a otro. Bueno, bueno, espera, espera, me pongo el casco, cojo el lápiz y vamos. Y el asunto es, sencillamente, ser conscientes de que hay un patrimonio que está en destrucción, que está en gravísimo peligro y que es un patrimonio de Irak y de toda la humanidad, porque es la cuna de la civilización. Entonces, le dijimos, Carlos, ¿qué hacemos? Él sabe que nosotros en nuestro estudio hemos hecho proyectos de utilizar el patrimonio, más que de arreglarlo, es decir, cómo lo usamos para la sociedad civil. Hemos hecho un bonito proyecto en África, en Senegal, con el patrimonio natural, que lleva 15 años, un proyecto sostenible. Otro en Oman, también con el patrimonio natural, en Guatemala, que se llama Territorio Maya, con los yacimientos arqueológicos, o sea, tenemos una cierta experiencia en tratar el patrimonio desde un punto global, desde la sociedad civil, no desde la administración pública. Entonces, a partir de ese momento, dijimos, bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este tema que me propones? Y lo único que podemos hacer, inicialmente, es investigar. O sea, para hablar con los profesionales de Irak, de tú a tú, en qué podemos servirles, en qué podemos ayudarles. Bueno, con esto, a ver si tengo aquí el mando. Bueno, como hay poquísimo tiempo, pues, tú, Susana, por favor, me avisas a los nueve minutos, porque tengo diez. Bueno, con esto, primero, una brevísima introducción de lo que es Irak, para que sepamos de lo que hablamos. Irak es un país que al norte tiene las montañas del Kurdistán, donde surge el río Tigris, en ese delta. El río Eufrates viene del oeste, desde Siria, se juntan dos ríos aproximadamente en la ciudad de Bagdad y desembocan en Basra, en el Shattel Arab, que es la salida de los dos ríos en un gran delta al Golfo Pérsico. O sea, que básicamente, en esta matriz que vamos a explicar, que siempre lo hacemos al patrimonio de espacio-tiempo, que ha surgido aquí muchas veces, pero que es muy útil, el primero es el espacio, que es donde ocurren las cosas, tenemos tres zonas, la montañosa del Kurdistán, el desierto y la zona fértil, entre dos ríos, y la desembocadura. Sin saber, sin conocer mucho el país, iniciamos la investigación a través de los sitios arqueológicos, hicimos un listado, a cada uno le aplicamos un pequeño texto, casi nada, para recordar nosotros qué es lo que significaban. Cada espacio tiene una ficha, hemos hecho una ficha investigativa, esto es un libro de 300 hojas, tampoco se lo vamos a poner aquí, pero es un ejemplo, Alucaidir, que es un palacio abasida del siglo IX, o las rutas neolíticas de la Tar, Cestifonte, que es una ciudad persa, o Hatra, que es de los partos, o el famoso minarete de Samarra, o Wasit, que es de las primeras arquitecturas omeyas. Y el segundo tema fue las ciudades habitadas, qué tenemos, qué monumentos, qué ciudades, qué centros históricos. Se eligió también una serie de ciudades, e hicimos una investigación de cada una de ellas, les traigo una más que a Madilla, en el Kurdistán, que es una ciudadela, o Bagdad, con el río Tigris, que se desarrolla a lo largo del río Tigris. También dentro de Bagdad hemos hecho estudios de qué monumentos o qué edificios concretos son dignos de tener atención. Con toda esta investigación, bueno, también en el momento islámico, esto es Karbala y Nayyaf, que son las dos ciudades chiitas de, digamos, de peregrinación. No les voy a contar ahora por qué, pero vamos, es un asunto totalmente muy interesante de cómo se forma el Islam suní o el Islam chií, para entender lo que está ocurriendo ahí. Si hubiera más tiempo, lo haría. Y un elemento muy importante también son los espacios naturales. O sea, lo que estamos intentando es tener una visión global del país, de su patrimonio, de qué tenemos allí, a través de sus monumentos, sus ciudades, sus espacios naturales. Con todo esto, aplicamos la matriz espacio-tiempo de lo que hablábamos, que se trata simplemente, pues, en el tiempo donde transcurre esta cultura, la de Sumer, que estamos hablando de 4.000, 5.000 años antes de Cristo, o sea, unos 7.000 a partir de ahora, la civilización de Acat, Babilonia, que es el segundo milenio, Asiria, que es el primer milenio, Asiria es el norte, Babilonia es el centro y Sumer es el sur, para que nos vayamos entendiendo. Aquí tienen un pequeño esquema. Los heléucidas, que es a la conquista de Alejandro Magno, de la ciudad de Babilonia, en el siglo IV a.C., deja a sus generales, que son los heléucidas, y están allí unos 300, 400 años, hasta que los partos, que son pueblos provenientes de Irán, y los sasánidas, que son también de Irán, tienen una cultura que llega hasta la conquista del Islam en el siglo VII, después de Cristo, después de Mahoma. Este más o menos, después del Islam, hay las invasiones mongolas y el imperio turco y la dominación británica. Eso es más o menos, todo Oriente Medio tiene esta distribución en el tiempo. Se ordenaron las ciudades, se ordenaron las ciudades, las ciudades habitadas en dos grandes bloques, que es Mesopotamia y el Kurdistán, porque es una región distinta, y los espacios naturales, los dos que hay, que son los humedales y la alta montaña, los humedales del sur y la alta montaña del Kurdistán. A partir de aquí, lo que se hizo fue coger toda esta matriz que hemos visto y meterla en una red. En una red global, que su intención es darle un sentido a este patrimonio. O sea, nosotros teníamos en la mesa 50.000 fotos, porque no les he contado que Carlos lo primero que hizo es montar una red internacional de gente, donde empezamos cuatro o cinco, ahora hay 3.500 personas implicadas en esto. Pero gente muy importante del patrimonio, técnicos, políticos, que están interesadas en, de alguna manera, solucionar, aportar algo para que no se pierda la cuna de la civilización del mundo, que está aquí. Entonces, hay mucha gente implicada. Lo que hicimos es ponerlos en una red que tiene tres recorridos, que es el recorrido islámico, el recorrido greco-persa y el recorrido mesopotámico para entender el patrimonio de este país con una de la civilización de una manera que lo podamos, podamos trabajar con él. El primer itinerario, que es el islámico, es un itinerario interesantísimo. Lo que pasa es que AFRI, que es la asociación nuestra, se quiere centrar más en el mesopotámico, que es verdaderamente la cuna de la civilización. Pero vamos, este es impresionante. Desde las ciudades cuna de la civilización en el Kurdistán a la asociación kurda o con religiones como el yaicismo o el yacimiento arqueológico de Samarra, que está en el centro, que es el mayor yacimiento arqueológico del mundo. O sea, no, 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 es del mundo. Y está todo prácticamente por excavar. Hay dos mezquitas con dos minaretes o las ciudades santas como Karbala, Kufa o Najaf. El segundo itinerario es más pequeño en ciudades, pero tienen un valor impresionante, que es Hatra, que es patrimonio de la humanidad ahora mismo, capital de los partos. Cestifonte, que fue la capital sasánida, que también, bueno, pues quedan unas bóvedas y unos elementos importantes. Seleucida y Babilonia, que luego la veremos. Y la tercera red, que es la que realmente nos importa, es el itinerario mesopotámico. Este vamos a intentar recorrerlo, ahora desde el norte hacia el sur y en el tiempo, desde lo más nuevo hacia lo más antiguo. O sea, vamos a empezar en Asiria y a acabar en Sumer. Porque lo que nos interesa es poder ver cómo este conjunto mesopotámico se puede recorrer, o sea, una persona podría recorrerlo e interarse íntegramente de él. Entonces, les presentamos, digamos, los starlights de este posible itinerario. Esto es Mosul. Ahora mismo, esta es una ciudad en guerra. Todos sabemos que el ejército de Irak, o los aliados, está intentando recuperar del ISIS la ciudad de Mosul. En Mosul, en el House Museum, se encuentran muchas de las maravillas asirias, de la época asiria. El estado en que nos vamos a encontrar esto cuando lo recupere el ejército de Irak, no lo sabe nadie, pero probablemente sea un absoluto desastre. Nínive, también está en Mosul, es otra ciudad enorme, con un potencial impresionante arqueológico, pero tampoco está dentro de Mosul y no sabemos el estado en que llegará. Dur-Sharrukin, le ocurre lo mismo. Esto es Horsabad, donde está el Palacio de Sargón, que muchos lo conocerán. La mayoría del patrimonio de estas ciudades está en el British Museum y en el Louvre. No sé si es una ventaja o una desventaja, pero bueno, están ahí. Y Ninruth. Ninruth ha salido ayer o antes de ayer en la prensa la voladura completa de la ciudad, por parte del ISIS. Es una capital del Imperio Asirio, de Asubarnipal, con un palacio de Sena Serif. Es un sitio impresionante, pero tampoco sabemos lo que nos vamos a encontrar. Ya veremos cómo lo podemos... Y la última ciudad asiria, todas estas son ciudades del Tigris, del río Tigris, que es Ashur, que también fue capital del Imperio Asirio. Ninurta, que es otra ciudad que está al sur, también es Asiria. Y ya entramos en Erbil, que es la capital del Kurdistán, que la traigo porque se sale un poco del itinerario, pero tiene muchísimos yacimientos arqueológicos de la época sumeria. Esto es una ciudad donde Carlos Clemente ha estado trabajando muchos años, restaurando la ciudad. El Museo Nacional de Irak, porque contiene todas las colecciones. Durkhar y Garzú, que es en 1700, ya estamos en la época Babilonia, bajando por el río, vamos a cambiar al Eufrates, y en el periodo Babilonio. Dejamos asirio y bajamos en el tiempo al Babilonio, siglo II. El zigurat de Durkhar y Garzú. Sadupun, que es otra ciudad, está un poco al lado de Bagdad, reconstruida, pero también representante de Babilonia. Esto es Babilonia, una reconstrucción en 3D. Lógicamente, lo que tenemos de Babilonia ahora mismo es esto. Es una ciudad muy complicada de excavar porque se ha reconstruido muchas veces, es muy difícil, pero yo no digo que se pudiera llegar a tener esto, pero es Babilonia y todo el mundo sabe que es una ciudad que hay que salvar de alguna manera. Borsipa, otra ciudad al lado donde queda su zigurat, la ciudad de Quix. Aquí empezamos a entrar ya en los auténticos orígenes de la civilización. O sea, esta ciudad tiene 5.000 años, que es cuando empezaron la primera ciudad, los primeros asentamientos donde había templos, palacios y enterramientos. Nipur, otra de las ciudades que hay allí, Samagua, que no son arqueológicas, sino que es una ciudad moderna, pero que recupera muy bien el paisaje como una serilla de los oasis y del río Eufrates. Y realmente ya donde vamos al siglo VI, siglo VII, es en Al-Hugaid que lo que nos queda es esto, pero tiene un valor impresionante o Eridú. En Eridú han aparecido los nueve templos, todos anteriores al año 3000, en las excavaciones, que son los primeros templos de la humanidad. Lo mismo, Uruk, otra de las grandes ciudades, aquí todos nos acordaremos de la Biblia, del Génesis, porque ya el éxodo es de la época de Moisés, que es Ramsés en Egipto, la ciudad de Ur, con el mayor figurat que hay en Mesopotamia, la ciudad de Larsa, también de la época sumérica, Lagaz, con las esculturas de Budea, Yirsu, que es otra ciudad, Othello, al lado de Lagaz, Tel-Kaiber, que es una ciudad que está ahora mismo excavándose por los arqueólogos de Bagdad, de Irak, y llegamos al final, donde tenemos un enorme paisaje, que son los Marslands, o la zona húmeda, donde se junta el río Tigre y el Éufrates, donde se conserva toda la cultura mesopotámica a través del tiempo con la arquitectura de cañas que están usando los árabes de los Marslands, pero que nos permite ver una visión globalizada de todo esto. El itinerario acaba en Basra, que es la Venecia del desierto, donde también hay un museo con unas colecciones muy importantes. Decir que en esta exposición, que ya le dejo a Carlos Clemente el paso, pues es importante que esté aquí Victoria Garriga, que es una arquitecta de Barcelona que ha trabajado muchísimo tiempo y tiene muchísimos premios en... Precisamente sus últimos trabajos están en Basra y tiene muchos premios en Bagdad, y Gada Aslick, que es arquitecta de la Universidad de Bagdad, que no sé cómo estará viendo todo esto, luego me lo comentará. Con esto, simplemente por último, decir que todo esto tiene sentido porque existen estas colecciones, porque todo está en Europa o en Estados Unidos, está en el British Museum, en el Louvre, la Puerta de Istar de Babilonia, está en el Museo de Pérgamo en Berlín y las colecciones del Chicago, de Pensilvania y del Metropolitan Museum de Nueva York. Sin eso no hay una colección global. A partir de aquí, Carlos, muchas gracias por oír esta exposición y les dejo a Carlos Clemente que es el verdadero artífice de todo esto. Carlos. Bueno, esta exposición, como ha dicho Pedro, es una iniciativa civil en la que lo que estamos intentando es prestar nuestro apoyo a un hecho insólito que está ocurriendo y es borrar las raíces culturales de la cuna de la humanidad. Borrar las raíces culturales, como estamos viendo en el último año, esto es muy alarmante, no nos ocurre a ninguno de los que estamos presentes. Aquí hay una persona de Iraz, que es la profesora a la cual realmente esta exposición es nuestro interés transmitírsela en vivo y en directo porque es la persona que es de Irak y es a la que yo me dirijo. Nosotros, profesora, somos un mundo muy ajeno al mundo de la cuna de la humanidad y sin embargo es nuestra raíz. Nosotros estamos tratando de apoyar y decirles que les vamos a apoyar, que estamos creando una red, creemos que muy potente para que nos tengan a su disposición. Hemos trabajado 15 años en Erbil. El problema de Erbil y el problema de la cuna de la humanidad es que hay una tradición en Irak de anglosajones, alemanes, muy consolidada, que son los que realmente conocen el patrimonio cuna de la humanidad. En el resto de la sala que estamos aquí, en el mundo hispano, somos muy ignorantes y hemos estado muy ajenos a la raíz de nuestra cultura, a la raíz de las ciudades que Álvaro acaba de poner. Mi trabajo en Erbil no consistió solo en restaurar cuatro edificios y en hacer un plan de materiales y una analítica de materiales. Nuestro trabajo que trabajamos también con la UNESCO en Babilonia, en el turismo de Babilonia, el turismo de Nayat durante dos años formando 30 personas para explicar los mecanismos de turismo, no fue realmente solo ese trabajo. La dificultad que tuvimos fue conocer equipos que estaban trabajando en el mismo yacimiento con nosotros, equipos de Chequia, equipos de Francia, equipos de Italia y dos equipos de Inglaterra que no sabían nada de lo que estaban haciendo los otros equipos en el mismo yacimiento. No conocían. Era secreto de su universidad, era autoría intelectual y no estaban relacionados. Yo creo que nuestro pequeño éxito en Erbil fue conseguir reunirnos en tres ocasiones con ellos y conocer lo que estábamos haciendo unos con otros en un edificio conjunto al otro. Este es un problema importante que es la integración de los equipos. Esto es lo que nosotros queremos apoyar. Los equipos que se están organizando son en investigación, todo el área de investigación que queda muchísimo como le han visto en el patrimonio de Irak, o sea, estamos en un tanto por ciento muy bajo, menor del 10% de lo que queda de conocer de Babilonia, de lo que queda de conocer de cualquiera de los conjuntos, se ha excavado muy poco y la investigación es muy importante y la investigación tiene una conclusión de tener el espolio, no solo de tener la destrucción del último año, sino de tener el espolio. Cuando no se conoce se produce espolio y ahora se está produciendo espolio con la dinamitación de Nínive, Palmira, que es otro área geográfica y otro. Segundo es concentrar y el apoyo de todos los expertos que hay en el mundo, aquí en la sala hay muchísimos, por tanto está dirigido en ese sentido a vosotros, concentrar el interés por un área que nosotros desconocemos muchísimo. Fijaros qué patrimonio acaba de poner Álvaro, pero lo desconocemos muchísimo. Conocemos más Egipto, yo he trabajado en Egipto mucho más que en Irak. Conocemos civilizaciones, pero realmente el patrimonio de Irak para nosotros es muy desconocido. Y el tercero es considerar este proyecto como un factor económico, un factor de desarrollo clave en el futuro de nuestro patrimonio. Como hemos visto en España, en España, en Córdoba, en este momento, en Córdoba y en toda España, en Barcelona, el equipo que estáis aquí de Barcelona, el patrimonio ha pasado a formar parte de un activo económico. Es un recurso económico importante. Yo, en las ciudades en las que trabajo, en Alcalá de Henares, ahora mismo es la primera industria, la primera industria de Alcalá de Henares, de una ciudad industrial. La universidad son 3.300 empleados, en el patrimonio se ha quintuplicado desde la declaración del patrimonio de la humanidad y hemos pasado de tener un patrimonio que económicamente era insignificante a ser un motor de desarrollo. Ese es uno de los mensajes, el mensaje de conclusión que nosotros, a Irak, le queremos dar. El patrimonio puede ser un motor de desarrollo de vuestro futuro. Puede ser tenéis mucho petróleo y tenéis una economía basada en el petróleo, pero también la cultura y el patrimonio en los países en los que estamos trabajando desde hace años como vosotros es un factor de desarrollo. ¿Cómo se ha organizado este grupo? Este grupo. tres ideas. En primer lugar, nosotros, con AFRI, fuimos, a raíz de estos trabajos que hemos realizado en los últimos 15 años, nosotros creamos una asociación en el año 2010. Era una asociación en la que tratábamos de unir a las empresas que estaban trabajando allí. Es un conjunto de 50 empresas aproximadamente. Y esas empresas todas están aportando ya al patrimonio y a la cultura. Ante el hecho insólito de querer borrar las raíces, lo que hemos hecho ha sido un cambio total en la asociación. Hemos cambiado la junta directiva, la hemos profesionalizado y en este momento tenemos un grupo en el que personas como Álvaro están vinculadas totalmente al apoyo a lo que está ocurriendo en Irak, que es una cuestión insólita, que es que se quiere borrar las raíces de la cultura, pero las raíces de la cultura vuestra de Irak, pero que son nuestras también. Nosotros procedemos de la invención del arco, de la creación de la ciudad, del origen que estudian profesores que ya en España son importantes en el mundo del debate intelectual, como es Pedro Azara. del grupo que coordinan Pedro García del Barrio, en el que trabaja Victoria Basa, en el que está Pedro Azara y que ya en España ha habido exposiciones en el que el patrimonio, esto lo conoce muy bien Gada Altsit, el patrimonio de Irak empieza a estudiarse, a incentivarse y a crear una cierta inquietud. Por tanto, nosotros queremos centrar, integrar todos los equipos, aglutinar toda la gente experta que estamos en cada uno de los sitios y que demos una mirada con conocimiento sobre el patrimonio de Irak. El segundo aspecto, ¿cuál es el mecanismo internacional que tenemos en este momento más apropiado para realizar los convenios? Sin duda es el programa de la Escuda Azul, que es el comité que tiene la UNESCO para salvar los sitios históricos, los monumentos, en caso de, cortamos, en caso de, como estamos en este momento, de crear redes internacionales para el patrimonio en peligro. Y en último caso, vamos a tener una primera reunión en mayo, me acaban de decir ahora que en mayo tenéis una reunión, una reunión en Baddad, vamos a ver las fechas. Esto se realiza a través de la Comunidad de Madrid y a través del grupo de arqueólogos que dirigen el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid y partimos de ese grupo de investigadores que son los que trabajan y a partir de ahí se creó la red, una red en la que tienen ahí el Facebook, son 3.500 participantes. Esta red tiene dos características, una en la que un porcentaje muy alto, el 80%, son personas que están trabajando en el patrimonio, que conocen los mecanismos del turismo, del patrimonio, del desarrollo económico, el mecanismo de la restauración, ahí están nuestros 821 alumnos de 21 nacionalidades y los mecanismos de la investigación y la arqueología. Y en segundo lugar, que hay un porcentaje también muy alto de universidades de profesionales iraquíes. Es una red en la que el 50% participan personas de Irak, personas de Irak dedicadas al patrimonio. Están todos los directores de museos, están los directores de yacimientos arqueológicos, mucha gente está fuera en este momento de Irak y se conectan y les damos noticias desde Canadá, desde Estados Unidos, desde Francia, los lugares en los que han salido de Irak por los motivos de la guerra de los últimos años y tratamos de vincular a toda la gente que estando en Irak, que están trabajando, queremos darles un mensaje y es que tenéis todo nuestro apoyo y esta red está a vuestro servicio. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Juan Bolaños, mi oficio es el marketing y formo parte de Amigos de Medina Zara como muchos de los que están hoy aquí. Entonces nosotros venimos puramente de la sociedad civil, como ya se ha dicho y me ha gustado mucho la expresión que he utilizado antes Pedro García del Barrio como activistas, yo diría activistas manontropos, pero realmente en nuestra verdadera vocación y bueno, en principio a la organización le ha interesado nuestra forma de trabajo, le ha interesado la forma de enfrentarnos desde la sociedad civil al patrimonio y es modestamente un poco lo que venimos a presentar, esperemos que también sea de vuestro interés para vosotros teniendo en cuenta la abrumadora del nivel de nuestros ponentes. En principio la asociación Amigos de Medina está como ya comentado un colectivo ciudadano que viene de la sociedad civil y que nace con la voluntad de propiciar una mirada contemporánea sobre el patrimonio y establecer una línea continua entre el pasado el presente y el futuro. Básicamente nosotros entendemos que el patrimonio sirve para hacernos mejor igualmente que entendemos que la educación sirve para construirnos como individuos la función básicamente de la educación es esa de construirnos como individuos como ciudadanos la función del patrimonio básicamente es la de construirnos ser mejor como colectivo es un patrimonio colectivo en el que fundamentalmente entendemos que realmente es su función principal al margen de otros valores y entendemos desde la sociedad civil la investigación la conservación y la difusión entrando en la difusión lo que sería la educación el turismo sostenible y por supuesto la promoción cultural en este sentido si es para nosotros importante establecer una serie de conceptos esto sería un poco nuestros valores nuestros valores a través de los cuales nos movemos en principio como ya hemos dicho somos una asociación independiente nuestra función es independiente tanto de la administración como de cualquier tipo de organismo que actúa sobre el patrimonio actuamos directamente como miembros individuales de la sociedad civil como ya hemos dicho entendemos que la función principal del patrimonio era de construirnos ser mejores como colectivos y entendemos que su rentabilidad económica es una feliz coincidencia incluso aunque no tuviera rentabilidad económica tendríamos que seguir valorando imponiendo en valor el patrimonio por supuesto no tenemos más remedio que establecer una mirada contemporánea sobre el patrimonio ¿por qué? porque es nuestra mirada toda mirada que realiza una persona que está viva inevitablemente una mirada contemporánea por supuesto es la mirada que nosotros realizamos es una voz en la ciudad esto para nosotros es importante es importante que exista una voz en la ciudad porque fundamentalmente de patrimonio se habla mucho y existe cierta tendencia a utilizar los valores económicos y directos sobre sobre los valores del patrimonio por ejemplo ahora ha habido una polémica no una polémica perdón ha habido un debate en la ciudad donde se ha hablado sobre la necesidad de la iluminación de Medina Zahara entonces básicamente en la ciudad se ha oído el debate en función del número de turismo el número de turistas el número de organizaciones que iba a haber en la ciudad nosotros venimos a decir si fundamentalmente la función del yacimiento lo principal como ya hemos dicho es la conservación y la investigación fundamentalmente los recursos económicos deben ir destinados a eso todo lo que sea menos que hablar esas dos funciones principales para nosotros sería un error sería un error esa voz no existía en la ciudad por lo menos nosotros no la hemos oído ese debate esa intercesión no se ha reflejado en la ciudad por lo menos es importante para nosotros el cumplir esa función evidentemente en este debate por ejemplo de la iluminación se habla mucho del coste que tiene la implantación pero no del coste que tiene su mantenimiento si el presupuesto permanece igual si el presupuesto en Medina Zahara permanece igual quiere decir que esos recursos van a ir detraídos de otras funciones que para nosotros son principales y para nosotros es importante que lo accesorio no trabaje para que lo principal no trabaje para el accesorio pero es importante como ya hemos dicho que existe esta voz por otra parte un carácter propositivo no nos gusta tampoco trabajar sobre grandes palabras sino sobre hechos concretos si entendemos que hay algún problema por plantear una alternativa plantear una propuesta plantear unos datos que aunque no estén cerradas pero sí por lo menos planteen cuestiones propositivas sobre las que se puede hablar o dicho de la forma como se decía habitualmente trabajar con papeles no se trata de soltar un discurso sino plantear una propuesta y sobre eso discutir y por último esto sí es importante el conocimiento realmente el propio conocimiento es también perdón una fuente inagotable de diversión y libertad a veces se entiende frente a la cultura del selfie nosotros venimos de una generación nosotros venimos de una generación que disfrutaba mucho con Isaac Asimov y con Carl Sagan que eran grandes difusores con un gran rigor frente a eso cada vez más necesita la cultura de ir a los sitios a hacerte una foto esta cultura del selfie donde el patrimonio fue parte de una decoración donde la gente no va allí realmente a disfrutar del conocimiento a disfrutar de esa investigación previa que ha habido sino realmente a decir he estado allí el caso más sangrante que surgió en las redes fue este hombre que este chaval que estuvo en los capos de concentración haciéndose fotos y lo colocó por todas las redes sociales para eso él no tenía ni idea de dónde estaba no tenía ni idea de dónde estaba para él lo importante es que estaba en el campo de concentración si esto es un selfie con un gran moda puede suceder en cualquier tipo puede suceder Medina Zara puede suceder en cualquiera de los yacimientos que hemos hablado y para nosotros es importante el transmitir que a través del conocimiento también hay placer también hay capacidad de disfrutar nuestro modelo por el que nos han llamado aquí es bastante simple por el que nos han llamado aquí a la bienal de patrimonio básicamente nosotros planteamos independientemente de los socios que estamos de los socios que pertenecemos a la asociación tenemos colgada en nuestra web una propuesta abierta de actividades aparece un formulario cualquier persona puede acceder y proponer una actividad en función de en fin de sus intereses y la asociación establece a través de unos criterios de selección qué tipo de actividades se realizan en función de su viabilidad económica como hemos dicho somos una sociedad civil intentamos que todo lo que hagamos sea autofinanciado que se adecuan a los objetivos de la asociación como ya hemos dicho anteriormente y el impacto de la actividad posteriormente se realiza una función de financiación colectiva y por último una gestión colectiva del proyecto entendemos trabajar por proyectos eso quiere decir que diferentes personas pertenezcan o no pertenezcan a la asociación se pueden ir incorporando a los diferentes proyectos y motivo también de esta participación en la bienal lo que sí nos estamos planteando es el acceder realmente a una red de comunicación internacional en la que en el momento no estamos trabajando pero que sí consideramos que sería interesante para nosotros compartir experiencia con otras ciudades en este sentido yo creo que es interesante lo que ha dicho antes Antonio Zurita uno no tiene por qué crear todo desde cero sino que si nosotros realmente detectamos en este proceso que realmente hemos empezado a meditarlo con nuestra participación en la bienal que exista algún tipo de red en el que sea interesante incorporarnos pues nos incorporaríamos a ella sin necesidad de estar continuamente inventando redes nuevas pero sí es cierto que esto no lo habíamos planteado nosotros teníamos una función bastante local bastante con respecto a la ciudad pero ahora sí nos lo planteamos uno de los ejemplos para entenderlo un poco mejor de lo que hacemos es Cucho Nojaco que es una intervención colectiva de arte contemporáneo en Medina Zara durante el año 2015-2006 cada año realizamos fundamentalmente una intervención colectiva la de la de la año pasado fue Cucho Nojaco que era como ya he dicho una intervención colectiva de arte contemporáneo que incluía la realización de una campaña de mecenaco la realización de un taller público de cerámica en la escuela de arte de Dionisio donde se producía la obra y la instalación pública en el patio del museo y la organización luego de un debate donde se debatía realmente la relación entre patrimonio ciudad arquitectura y arte contemporáneo la dirección de Cucho Nojaco pertenecía a Pedro Caro que lo tenemos aquí en primera fila a Issa Yanase una artista japonesa y a José Escudero que es director de Medina Zara y el equipo de trabajo fundamentalmente lo tenéis ahí específicamente para esta función se realizó una pieza a través de la venta de esta pieza se consiguió la financiación colectiva tuvimos 250 mecenas luego se realizó un taller de cerámica con 7 profesores y 15 alumnos posteriormente se realizaron las pruebas de montaje se realizó todo este proceso se trata de que se realice de forma abierta de forma que la gente que lo solicita vaya participando se realizaron diferentes pruebas de montaje en el propio patio se realizó luego un montaje público y aquí tenéis un poco la obra final aquí tenéis Kuchunohaku que significa en japonés caja en el aire era muy impactante cuando la gente llegaba a Medina Zara y veía esta obra finalmente justamente en el patio del museo con una obra que tenía mucha relación con la cerámica contemporánea o no podéis decir de otra forma porque se ha hecho se hizo el año pasado pero que tenía mucho recuerdo mucha reminiscencia de lo que es la cerámica verde manganeso y la cerámica califal y la cerámica y la cerámica o media no tenía toda esa fuente de inspiraciones esto por supuesto lo podéis ver con más detalle en nuestra página web amigoadmedinazara.com y en una web específica que hicimos una web de proyectos que hicimos específicamente para este proyecto aquí tenéis la inauguración y también realizamos luego una acción de performance dance de Maribel Martín Roldán donde realmente tuvo una cierta interacción con la propia pieza pero sobre todo era muy interesante a margen de la interacción profesional de esta artista también era muy interesante la interacción del público obviamente del público que llegaba a Medinazar a encontrarse en un yacimiento del siglo X y se encontraba con esta obra de arte contemporáneo justamente en el patio del museo luego por supuesto se realizó una mesa de debate el desmontaje que también se hace público y bueno Bonsai que en japonés se dedica 3.000 años que dure de 3.000 años por lo menos el vídeo que hicimos que dure 3.000 años desplazamientos es la obra en la que estamos ahora es la intervención de arte contemporáneo que estamos realizando que será de 2016 y que estamos todavía en activo estamos realizando es un proyecto de colaboración también de arte contemporáneo en el que tratamos las piedras las piedras que se construyó en Medinazar y hablamos de los desplazamientos tanto los desplazamientos desde las canteras se realizó un estudio de las piedras que se construyó en Medinazar y su desplazamiento entre todas las canteras hasta el desplazamiento posterior como antes se ha hablado anteriormente en el expolio cuando se habla de concienciar a la gente o de difundir el concepto de expolio es muy interesante como a través del arte estos conceptos se pueden realizar y lo que va a consistir esta acción esta acción va a consistir bueno tenemos aquí bajo la dirección de un artista que propone que propone a la asociación la acción que es Miguel Ángel Moreno Carretero y José Escudero Aranda que es el director de Medinazar por supuesto hubo una financiación colectiva que estamos todavía en activo que son estas cajitas que son las traigo aquí traigo aquí un ejemplo unas cajitas diseñadas por el artista de Miguel Ángel Moreno Carretero que a través de la venda de estas cajitas pues conseguimos la financiación de todo el proceso incluyendo la difusión o sea dentro del proyecto no incluimos solamente los que son materiales lo que son la propia construcción de la obra sino que también incluimos dentro de los costes la propia documentación y la propia difusión fue una obra firmada y seriada por Miguel Ángel Moreno Carretero aquí lo podéis ver en más detalle y bueno este es uno de los mecenas en este momento tenemos 200 mecenas vaya parece ¿se ve? ¿no? yo estoy viendo aquí pero no bueno en realidad la obra se llama Desplazamiento yo le llamo el expolio al revés porque lo que se trata es que el público construye esta serie de piedras y las lleve desde el museo al yacimiento se lleve el público sin buscar estas piedras y las incorpore al yacimiento se realizaron una serie de talleres donde se están construyendo esta serie de piedras aquí tenéis la elaboración de las piedras donde por supuesto es público como a través de nuestra escuela la gente se puede ir incorporando se puede aquí tenemos por ejemplo a Miguel Ángel Moreno Carretero que es el director de este proyecto en este momento se encuentran en en este momento pues se encuentran en las cuevas del pino pendientes de que de que realicemos la performance que será directamente durante el mes de enero durante el mes de enero realizaremos esta performance y esto son un poco las actividades que realizamos que también traemos aquí un poco ejemplo que básicamente tratan de cumplir un poco los objetivos que hemos dicho anteriormente y que básicamente se trata de vivir el patrimonio de vivir el patrimonio de alguna forma la presentación de las caballerizas reales que hicimos una intervención artística Medina Zara tradicionalmente no hay mucho arte contemporáneo en el patrimonio sí ya simplemente es básicamente sería patrimonio vivo una acción de dibujo en fin no tienen mayor interés que una enumeración de actividades que podéis ver directamente en la web y bueno simplemente despedirnos aquí con esta pequeña cita que es importante como hemos dicho es la mirada contemporánea ¿no? al fin y al cabo un yacimiento no deja de ser un diálogo entre lo que uno encuentra y el propio espectador ¿no? y aquí nos podéis encontrar aquí y nada más aplausos 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 aplausos